Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Víctor. Y yo soy Jorge. Amigos, el día de hoy estamos aquí en Chapala, uno de tantos municipios que tiene Jalisco, 125 municipios creo que tiene el estado de Jalisco. Pues estamos aquí, es un lago muy bonito, es un lugar con muchas cosas para hacer, hay varios restaurantes para que lleguen a comerse algo, mariscos, una bebida, cantaritos. Y pues el día de hoy amigos nos van a estar acompañando a recorrer este lugar tan precioso, tiene una vista hermosa desde aquí donde estamos. Así es amigos, y además de que está el lago, también está una islita que se llama Isla del Alacrán. Ahorita vamos a ver si podemos cruzar para la isla porque también queremos mostrarles algo de esa parte. Vamos a caminar un poco por aquí entre los restaurantes, la plaza y todo lo bonito que se puede ver aquí en Chapala, Jalisco amigos. Y pues amigos, acompáñanos que este video apenas comienza. Así es, no se vayan porque va a ponerse bien chilo. Vámonos. Y pues amigos, acompáñanos que este video apenas comienza. Y pues amigos, acompáñanos que este video apenas comienza. Y pues amigos, acompáñanos que este video apenas comienza. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Y pues esto todavía no se termina amigos. Ahorita vamos a seguir recorriendo todos los puestos, todo el parquecito, la iglesia. Acompáñenos. Acompáñenos. Gracias por ver el video. Yte, a favor, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No olviden. Suscribirse. Y activar la campanita. Para que les esté notificando. De los nuevos videos. Que estemos haciendo para ustedes. Gracias. 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 Nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.